En una riña registrada en el sector de la Nevada de Valledupar, un menor resultó apuñalado en un hecho ocurrido la tarde de este lunes. Las autoridades indicaron al respecto que el menor de 16 años se encontraba en su vivienda y cerca de él tenía sus chancletas, pero al sitio llegó un sujeto que se las lanzó a otro lugar y comenzaron a pelear. Indignado por esto, el adolescente le dio una cachetada a quien le quitó las chancletas, pero el sujeto en medio de su ira por ser agredido fue a donde su mamá y tomó un arma blanca. El adolescente llegó nuevamente a dicha vivienda y le ocasionó la herida a la víctima en el tórax. El menor, al quedar herido, fue auxiliado por allegados y conducido al Hospital Rosario Marejo de López, donde finalmente fue atendido por los galenos. Al parecer, y según los profesionales de la salud, la lesión le habría comprometido un pulmón, por lo que tuvo que ser ingresado a la sala de cirugía. Investigadores de la excepcional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron hacia el sector de la Nevada e identificaron al agresor, pero hasta el momento no ha sido capturado. No, este es un sitio deprimente, es un sitio donde pulula la pobreza, la desesperanza, donde los niños no tienen futuro. Para transformar esta familia tiene que ser con una vivienda digna y precisamente haremos todo el esfuerzo que haya que hacer para darle una buena noticia a cada una de las familias. Feliz porque soy la primera ganadora. Alcalde, vemos cómo se está materializando un sueño. Familias que hoy, con un techo digno, con una vivienda digna, con espacio público reconfortante, comienzan a transformar, a salir de esa brecha de desigualdad, de pobreza, en la que se encontraban para entrar a generar un nicho social y económico mucho mejor. Feliz, emocionada. Ustedes no se imaginan cuánto le agradezco a nuestro Señor Jesucristo y al alcalde este gesto tan bello que ha hecho con todos nosotros. No me cambio por nadie.